Hola, soy Eric Valle y te invito a hacer ejercicio conmigo. En esta ocasión vamos a hablar de las lagartijas. La lagartija recuerda que es un ejercicio básico que normalmente todos conocemos. Lo podemos hacer en los parques, en tu hogar, en un jardín. La cuestión es que te sientas cómodo para hacerlo. La forma en la que podemos hacer la lagartija es de la siguiente manera. Para principiantes, colocar las rodillas y bajar y empujar para comenzar a fortalecer lo que son nuestro pecho, nuestro tríceps y hombros. Posteriormente podemos alargarnos y ya realizar lo que es una lagartija como todos la conocemos. Recuerda que podemos hacer tres series de seis repeticiones de ocho. Lo importante es comenzar a hacer lagartija y tener fuerza. Soy Eric Valle y te invito a hacer ejercicio conmigo.